¡Suscríbete al canal! 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 bloques, amigo. Yo creo que falta una cama, ¿sabes? Una cama, pero en el nether. ¡Oye! Un dato curioso. ¿En el nether se puede dormir? Nunca lo he intentado. ¡Vale, vale, vale! Aquí los podemos tirar. ¡Virga! ¡Sí, sí, sí! ¡No me vas a tirar, Comex! ¡Te lo digo en serio! ¿Y ahora qué? ¡Mirame! ¡Los podemos tirar así! ¡Madre mía! ¡Te lo dije, amigo! ¡Uh! Ya somos dueños de esto de nuevo y ya podemos vivir felices. ¡Ah, huevo! Yo creo que hay que poner unas flores aquí, una chimenea aquí, un cuadro de api para recortar a nuestro patroncito. Exacto. No sé. En verdad no, no, no. En verdad que este... ¡Verga! ¡Lol, Comex! ¿Eso tú lo hiciste? ¿Cuál, cuál, güey? ¡Ah, sí! ¡Oh, la madre! ¡Pendejo! ¡Ahí hay uno! ¡Ah, idiota! ¡What! ¡What! ¡Ya te estás botando! ¡Wey! ¡Hay un montón! ¿Qué hay ahí? ¿Una granja de zombies pigman o qué? ¡Cállate, cállate! Si no me muevo, no me atacan. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Mírame! ¡Estoy grabando esto, mírame! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Te grabo, te grabo, te grabo! ¡A ver! ¡Pero ya no hay nada! ¿Qué te pareció la casa gamer, compañero? ¡Pero madre mía, compañero! Me pareció muy, muy... O sea, una casa gamer, Dios mío, para chuparse los dedos. Oye, ¿y vamos a vivir allí o qué? ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a ir a nuestra casa de verano. Vamos a ir todos los... Todos los fines de verano vamos a ir allí para pasarla bien contra todos, ¿no? Y igual le podríamos poner ovejas, no sé. ¡Ay, qué bonito! Cerdos pigman, ¿no? De esos guapos. Por cierto, ¿ustedes se acuerdan de la casa de aquí? ¡Ja! Pues ya no existe la quité y creo que me va a ser una casa provisional porque en verdad que la del Nether va a ser mi casa oficial ahora que que pues dudo mucho que la gente se tome el tiempo para ir al Nether y y pues vaya a explotarla. Dudo mucho que la gente pierda el tiempo en eso, así que pues ya tenemos casa, querido cómics. Eres bienvenido cuando tú quieras. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias por ver el video cómics. Algunas palabras a mis men mamacitas y a mis men... ¡Que le den like al video y a las men mamacitas que están bien ricas y buenas! ¡What?! Que pues les paso mi número que está abajo en la descripción, o sea, o sea, mi canal. Y nada, soy menma y nos despedimos, yo y cómics. Hola cómics, ¿cómo estás? Muy bien, compañero. ¿Y tú? Y bueno, nos despedimos una metada de mil likes. No, 800 likes. 800 likes por la nueva casa. No, pon TNT en la miniatura para que se aclite. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video, tal vez mañana. Tal vez, ¿o no? ¡Adiós!